Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Esta semana estoy hablando de la ropa de marca. Os cuento todo en la segunda parte. Si fuera a hablar honestamente de mi estilo de ropa, diría yo que no lo tengo. Nunca lo he tenido. De hecho, no me ha importado mucho la ropa. Claro que me gusta llevar ropa limpia, ropa buena, pero nunca me han interesado las marcas. Marcas como, sabes, Armani... ¿Ves? No sé los nombres, ¿vale? Sé este nombre porque tengo algo que contaros, ¿vale? Sé el nombre de Armani, pero no me viene a la mente. Wrangler, Levis, pero no estoy hablando de esas marcas. Estoy hablando de las marcas caras. Pues, ¿qué pasa? En Inglaterra hay una tienda que se llama Tique Max, ¿vale? Y en Tique Max tú puedes ir buscando y encuentras marcas, marcas muy elevadas, marcas muy buenas, pero a un coste reducido. ¿Por qué? Porque son de la estación de antes, ¿no? No sé, la temporada, sí, dicen. La temporada del año pasado, yo qué sé. Pero yo simplemente miro cuando busco ropa, busco algo que me guste, ¿vale? Solamente. Algo que me guste. Y yo tengo un cuerpo especial que yo sé que, por ejemplo, cierto tipo de pantalón no me queda bien, ¿vale? No me queda bien porque yo tengo las piernas muy finitas. Pero no me interesa la marca. Pues aquí en España, en Guadalajara, hay un centro comercial. Y en el centro comercial hay un outlet, ¿vale? Que es una tienda que forma parte del corte inglés. Pero es outlet. Básicamente es Tique Max. ¿Vale? Tienen todas las marcas, todo tipo de ropa y ropa muy cara. Pero en outlet hay un descuento porque es ropa de las temporadas de antes. Pues el sábado pasado fuimos a outlet. ¿Por qué? Porque vienen los cursos de inmersión. Y Cintia, yo no, ¿eh? Cintia me dice, Gordon, tienes que comprarte algo de ropa porque tu ropa ya está mal. Entonces bajamos y yo estaba mirando las cosas. Encontré un par de vaqueros, pantalones vaqueros, que me gustaron mucho, ¿vale? Me gustaban. Y me los probé y me quedaban muy bien. Pensé, fenomenal, fenomenal. Esos pantalones me los llevo, ¿vale? Y yo fui a pagar. Pues la última vez que estaba en ese outlet, cogí tres cosas y me costó 60 euros. Y pensé, wow, qué bueno, qué bueno. Entonces yo fui y saqué con mis dos pantalones. No había mirado el precio. Y yo saqué 60 pavos, pavos dicen euros, 60 euros, ¿vale? Y yo pensaba, 30 cada par, fenomenal, ¿no? Y la mujer, chinky, chinky, ¿usted quiere una bolsa? Y yo, no tengo una bolsa, para ahorrar dinero, porque te cobran las bolsas. Y ella, chinky, chinky, bueno, son 127 euros. Y yo, dos pares de pantalones, 127 euros. Pues lo pagué, ¿por qué? Porque me gustaban. Pero si hubiera sabido eso antes, no los habría comprado. Porque yo no, en la vida, pago yo eso, ¿vale? Total que son dos pantalones Armani. Por eso cuestan tanto, ¿vale? Pero yo no miré la marca, no me interesa. No me interesa, no me interesaba. Pero por eso, cada par, 60 euros, ¿vale? Y me hizo pensar en cuando yo daba clases de inglés. Yo daba clases de inglés en Middlesbrough. Y con mis clases, yo hacía, me encantaba hacer este experimento. Que era de entender el límite de cada persona en cuanto a pagar dinero. Entonces, el juego era así. Tú tienes dinero ilimitado, ¿vale? Y te vas a comprar un par de pantalones, ¿vale? Pero tienes dinero ilimitado, ¿vale? Y si quieres, puedes hacer este juego ahora. Y mi pregunta es, ¿pagarías 50 euros? Y la gente decía, sí, 50, sí, sí, sí. ¿Pagarías 100? 100, sí, sí, 100. Sí, es un buen par de pantalones, ¿vale? ¿Pagarías 150? ¿Tengo dinero ilimitado? Bueno, bueno, 150, sí, 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 ¿vale? ¿Pagarías 300? ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues, la gente, da igual que tenga dinero ilimitado. La gente llega a un momento en el que dicen, no, no pagaría eso, ¿vale? Y cada persona tiene su límite en la mente. No lo saben, pero al hacer este ejercicio ya aprenden su límite. Por ejemplo, y muy pocas veces hemos llegado a, por ejemplo, mil, ¿vale? Muy pocas veces la gente me ha dicho, bueno, sí, pagaría mil por unos pantalones. La gente dice, no, 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 porque no valen eso. Yo, pero tienes dinero ilimitado, ¿qué más da? Ah, no, 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 pagaría 300. Y la vasta mayoría de la gente tiene un límite, ¿vale? Pues mi límite para pantalones son, a ver, 50, ¿vale? Como mucho. He pagado más esta vez por error, ¿vale? Sin querer. Pero la próxima vez voy a mirar el ticket para ver el precio. Y también voy a mirar la marca para evitar los pantalones de armario, porque son muy, muy, muy caros, ¿vale? Entonces, ¿cuál es tu límite? Si tuvieras dinero ilimitado, ¿cuánto pagarías? Por unos pantalones. De buena calidad, pero unos pantalones. Una pregunta interesante. Pues eso es todo, chicos. Muchas gracias por pasar un ratito conmigo. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.